La jornada con Gerardo Gaudiano Rovirosa fue muy larga, muy intensa, pero provechosa en todos los sentidos. Estos eventos fortalece a la coalición, a los candidatos y al proyecto para ir en busca del triunfo el primero de julio. Lo que le pedía Gerardo Gaudiano cuando llegue a ser el gobernador de Tabasco es que trabaje para rescatar a Cunduacán. Para combatir la inseguridad necesitamos agua potable, alumbrado y abastecer a los hospitales de medicamentos, así lo indicó la candidata de la coalición por Tabasco al frente a la alcaldía de Cunduacán, Milady Araceli, Quevedo Custodio. Fue una jornada muy larga, muy intensa, desde las 6.30 de la mañana, muy entregado él con el pueblo de Cunduacán, muy entregado Gerardo Gaudiano con los jóvenes, esto por supuesto que fortalece la campaña y fortalece los ánimos de la gente de Cunduacán, que fortalece a los candidatos del frente, del PRD, de Movimiento Ciudad Rápido y del PAN, para ir este primero de julio, ir por el triunfo. Estoy muy contenta que se haya entregado. Es un joven que se entrega a la gente, en este caso la gente de Cunduacán, que realmente es una gira intensa. Así es, cayó, lo único que le pedí a él es rescatar a Cunduacán de la inseguridad. Necesitamos mejores carreteras, alumbrado público, agua, que le llegue agua a la gente, a las comunidades y por supuesto el sistema de salud. No hay medicamentos, es lo que le pido por nuestra gente de Cunduacán, que él se comprometió aquí en cada uno de esos puntos. Yo pues estoy contenta porque la gente de Cunduacán lo quiere y pues también lo quiere a mí. Cunduacán